listo chicas ahora empezamos a rellenar lo que es la pierna ok yo utilizo dos plantillas ya mide 12 centímetros de alto por ocho y medio de ancho ok así que necesito dos de trupán que son de trupán de 9 milímetros es el grosor de las plantillas y a la vez necesito las varillas esta varilla para la pierna es de 25 centímetros y que he hecho es acá que hago el trío mi piecito que sería acá está completamente vacío ponemos mi plantilla ok y vamos a pegar primero mi varilla antes de empezar a rellenar planteamos de la varilla plantamos una vez que está colocada vamos a empezar a rellenar de la punta el relleno de lo que es el zapato tiene que estar bien 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 relleno ya empujando hacia adelante para que tenga consistencia y nuestro muñeco esté bien parado ok ya saben que la napa la que yo utilizo es napa siliconeada 100% siliconeada la azul no me pongan otro tipo de napa porque si no una que hace avejentado al muñeco y otra de que comienza a cargar demasiada pelusa empezar a rellenar bien rellenos el balón se va quedando el zapatito bien rellenos hacia la parte de delante ok y la parte del talón también así bien rellenos solamente hasta la parte de acá ok hasta acá nomás entonces que hacemos acá con mi hilo doble hilo de atraque doble vamos a empezar a hacer un hilván desde ahí todo el contorno porque ahí va a ingresar mi piernita ok todo el contorno le hacemos un hilván con dos tiritas para jalar dejo ahí y corto una vez que tengo ya mis dos piecitos que hago primero que es lo que tengo que hacer veo que este bien relleno ambos piecitos y primero vamos a colocar en la posición de que mi varillas no se abra entonces si yo coloco acá así si ven está muy separado vamos a cambiar de posición ahí está mucho más junto ¿no es cierto? entonces ¿qué hago? tengo que echarle silicona a ambos lados y plantar ahí tienen que escogerlo para que se pueda untar ¿qué hago acá? miren donde te he echado la silicona ahí y planto junto esperamos un ratito hasta que se seque porque ya saben que tanto de la tela chompera guarda bastante calor ok esperamos un ratito mientras que está secándose vamos a agarrar nuestra piernita ¿qué hago con mi piernita? que es esta entonces una que ya tengo ya avanzada otra ¿qué he hecho? he cerrado arriba a ver si me pueden ver ahí está he cerrado y he hecho un punto caracol y he cerrado abajo también igual ok está bien consistente entonces ¿qué hago? agarro mi pierna ingreso napa una vez que he ingresado la napa hago mi agujita y voy a hacer el punto caracol ya saben que cada vez que hacemos un punto caracol primero hacemos un atraque a un extremo y vamos todo el contorno punto caracol así todo el contorno ingresa el dedito hasta ahí nomás ya es ahí donde hago mi punto de atraque siempre cogiendo la tela fuerte para que no se nos desate ok cerramos ahí que hago más empujo ok y sigo rellenando relleno bien relleno tiene que tener bastante consistencia mi piernita y viendo que ambos lados ambas piernas tienen que ser iguales ni una más gorda ni una más flaca ahí rellenando disculpen chicas que tengo que anudar bueno entonces hacemos lo mismo aseguramos seguimos el punto caracol cerrando ahí ahí está y ahí estamos cerrando ok una vez que hemos cerrado ahí hacemos el punto de atraque y dejando siempre un espacio en el medio para poder poner nuestra varilla ahí está ahora que hacemos con la ayuda de mi tijera voy a cortar internamente ok cortamos cortamos porque vamos a pasar nuestra varilla y para que no se me ponga feo la napa se ponga o se mueva por eso primero cortamos está listo lo hacemos ahora una vez que ya tenemos las dos piernitas ya están mis pisecitos están secos ya están secos completamente secos ahora voy a colocar mis piernas ok regresamos acá vamos a cortar vamos a hacer piernita vamos a levantar acá ahí una vez que hemos abierto y que ya hemos bajado la pierna le vamos a echar el silicona a este contorno adentro si se dan cuenta chicas es adentro no afuera entonces que hago voy a coger acá y en la forma interna acuérdense que yo estoy utilizando una varilla de 25 centímetros entonces subo y ahora estas dos tiritas que dejé acá así jalo voy a anudar y jalo ok jalo hasta donde me permita y anudo anudo dos veces ya está listo lo mismo hago al otro lado igual acuérdense que cuando tienen que poner tanto las varillas y tanto para que esté bien parado el muñeco no pueden andar como pato entonces tienen que rellenar bien los piecitos vuelven a abrir ok abren y bajan la pierna hasta el final una vez que está bien baja van a abrir acá y le van a echar la silicona todo interno adelante también y de ahí jalan van volteando jalan 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 anudan ahí está pueden anudar y ya prácticamente tenemos nuestras dos piernitas una vez que tenemos nuestras dos piernitas que hacemos vamos a ponerle en una pierna va a ir una media ok le vamos a poner a esa media vamos a colocarle la media hasta abajo y de ahí le vamos a poner unos puntitos silicona así esto esto es un poco hacia adentro ya está tenemos acá ahí están nuestras piernitas y la media ya está lista ahora ahora que hacemos vamos a colocar el pantalón como ya le expliqué chicas yo siempre hago el pantalón en forma cuadrada más fácil no se complique tanto la vida en hacer el tiro en poner adelante atrás no no yo hago un cuadrado le pongo separo las dos piernitas donde va a ser hago un aún y listo ya está no nos complicamos la vida igual lo hago con el tema de las calzones ese es el mismo procedimiento entonces antes de colocar el cuerpo primero yo coloco mi pantalón ahí está entonces que voy a hacer le voy a hacer un hilvan en la cintura con dos tiritas para jalar ok acá en el tema de la aguja también yo utilizo la aguja número 7 que es más gruesa si para que me ayude también más rápido se puede hacer las cosas y para todo así sea para la ropa para lo que ustedes gusten chicas pueden este utilizar el hilo doble siempre utilizando hilo doble nunca utilicen hilo o una sola hebra no porque siempre tiende a romper o pueda pasar algo así porque tengas aseguradas siempre utilizan el hilo doble así le hacen un hilvan todo el contorno de la cintura y van a dejar dos tiritas para jalar colocamos ahí está y vamos a colocar las dos piernitas y listo una vez que está colocado el pantalón yo voy a rellenar mi cuerpo ya lo tengo avanzado en forma de triángulo he rellenado bastante y le he hecho el punto calacol todo el contorno y listo ya está mi cuerpito bien relleno ya saben que esta parte de acá a ver si vamos a rebobinar un ratito que hago así es de mi cuerpo saben que volteo yo el cuerpo y primero le voy a llenar napa acá en la parte de la esquina porque hago eso porque yo necesito que mi cuerpo y mi cabeza esté bien durito entonces para eso tengo que rellenar bien y que hago empujo ya saben empujo la napa bastante con fuerza para que me quede así la parte de arriba donde voy a colocar mi cabeza ok bien relleno bien duro acá va ir la cabeza va a ir una varilla para que no se mueva tiene que estar bien relleno ok entonces sigamos una vez que ya está rellenado está bien duro está bien papeado que hacemos vamos primero a presentar de la costura para adelante las piernas primero presentamos nuestro muñeco ahí una vez que hemos presentado recién vamos a cortar costura para adelante ya acuerdos de chicas que siempre de la costura para adelante es donde van a ir las piernas de la costura para atrás es donde va a ir mi mi cabecita entonces como yo quiero que mi cuerpito no se esté para atrás ni para adelante por eso que yo le hago de la costura para delante pongo las piernas así le llevo un equilibrio al muñeco corto corto la napa y presento de vuelta ingreso ya mis varillas ambos lados listo y ya está y mira no se para mejor dicho no se no se baja un poquito no se mueve no está como pato está bien estable mi muñeco ok voy a levantar y tal cual voy a echarle silicona a los contornos varilla y tela varilla y tela sean generosas y baja esperamos un ratito para poder este seguir con con el haciéndole el ombligo en se en se va a